Desde hace años la Secretaría General está impulsando nuevas formas de modernizar y gestionar el archivo de la mejor manera para que su consulta resulte lo más ágil y lo más eficaz para todos los investigadores que se acercan a nuestros fondos. Comenzamos hace años con un proyecto de digitalización de los fondos gráficos de la Autoridad Portuaria. Se digitalizaron en ese momento unas 29.000 fotografías que tenía la Autoridad Portuaria, tanto propias como cedidas, y también se procedió a la digitalización de unos 6.500 aproximadamente planos de todas las obras y proyectos que teníamos conservados en nuestro archivo. Esta labor realizada es un antecedente del trabajo que se va a cometer en breve para digitalizar toda la documentación del archivo histórico del puerto de Huelva. De hecho, todas esas imágenes van a formar parte de la nueva base de datos que se va a encargar de gestionar el archivo y que va a ir acogiendo progresivamente las transferencias que en un futuro vayan llegando de los documentos electrónicos que se están tramitando actualmente en el puerto de Huelva. ¡Gracias!